Cómo participar en una reunión por Zoom. En este vídeo te vamos a mostrar todas las funciones que pudiste utilizar al participar de una reunión por Zoom. ¿Cómo escuchar lo que sucede en una reunión? Abajo a la izquierda verás la opción Conectar audio. Al tocar allí aparecerá un cartel que te permite activar el sonido. Toca Wi-Fi o datos móviles. ¿Cómo lograr que te escuchen? Ahora que activaste el audio, te aparecerá el icono de un micrófono. Si aparece con una línea roja sobre él, significa que no está habilitado y las personas no te podrán escuchar. Presiónalo si quieres activarlo. Cada vez que quieras silenciarte, toca Desactivar audio. Y para volver a intervenir, toca Reactivar audio. Consejo. Esta opción es útil cuando no estás en un lugar tranquilo y quieres que las personas no escuchen lo que sucede en tu entorno. ¿Cómo lograr que te vean? Junto al audio encontrarás la función de video para activar o desactivar tu cámara. Otra de las funciones que te permite Zoom es compartir lo que aparece en tu pantalla. Para activarla, toca el botón Compartir. Consejo. Esta opción es útil cuando querés compartir algún contenido con el resto de las personas participantes. Por ejemplo, una página web, una foto, un video. ¿Cómo saber quiénes forman parte de la reunión? El botón Participantes te servirá para ver la lista de personas presentes. Allí aparecerán con el nombre que hayan elegido al ingresar. Dos funciones extras que podrás hacer desde aquí. Si deseas modificar tu nombre en la reunión, toca sobre él y te dará la opción de cambiarlo. Aquí también encontrarás la opción de levantar la mano. Para hacerlo, busca tu nombre en la lista de participantes y al tocar en él, aparecerá la opción de levantar la mano, que sirve para solicitar la palabra. Cuando quieras bajarla, repetí los pasos anteriores. Para salir de esta pantalla, toca cerrar, en el ángulo superior izquierdo. Luego encontrarás el botón de opciones representado por tres puntos. Allí encontrarás el chat donde podrás enviar mensajes al resto de las personas. Finalmente, cuando quieras dejar la reunión, toca el botón rojo que dice salir y luego presiona salir de la reunión.